El Perú es reconocido como uno de los principales centros de biodiversidad en el mundo. Una ventaja que debemos aprovechar. Productos orgánicos. Cultivar orgánico es cuidar a la tierra, es querer y quererse. Una gran oportunidad económica y cultural. Cacer ahí tiene sus rebanitos cultivados por nosotros mismos. Es una propuesta de vida, ¿no? Ambiente B. Gana la empresa, gana el campesino, gana el medio ambiente y gana el Perú. Este domingo a las 9 de la mañana por TV Perú. Mucho más que ver.